Este hotel se encuentra a solo 200 metros de la conocida avenida paulista de Sao Paulo. Cuenta con una terraza con tumbonas en la azotea y ofrece desayuno buffet y alojamiento con aire acondicionado, conexión wifi gratuita y servicio de habitaciones. Los alojamientos presentan una decoración moderna y luminosa y cuentan con televisión LCD, por cable, minibar y baño privado. La suite es de tipo duplex, con zona de estar. El paulista Flat goza de una ubicación céntrica y ofrece fácil acceso al Parque Ibirapuera, situado a 800 metros. El Museo Masp se encuentra a menos de 5 minutos a pie y el establecimiento dispone de aparcamiento privado por un suplemento. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. ¡Gracias!